¿Qué? ¿Qué? Hey, pero Voy a sumizar la razón que yo Soño, soñador Hey, pero Y quiero que tu sueño sea mía Tres mirados Lo voy a tapar Lo voy a tapar Amor Quiero saber la tarde Quiero saber andar Quiero aprender también Somos la vida Por estar entre mí Por estar entre mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!